Oye China, me voy Cuando llego a tu casa, tu marido se pone bravo Se pone triste Ay, 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 ay Que dolor, que dolor, que pena Respeto pa' que respete Díganlo Respeto pa' que respete Tú eres mi amiga, mi hermana del alma Y no estoy en casa Respeto pa' que respete Díganlo Respeto pa' que respete Tú eres mi amiga, mi hermana del alma Y no estoy en casa Y te repito mi China, me voy, me voy Por eso me voy cantando Porque llegó tu marido Me voy y me voy No hablo más contigo Que yo no quiero problemas Porque llegó tu marido Mira que yo me voy tranquilito Que yo me voy caminando Porque entre tú y él Yo no sé lo que está pasando Me voy y me voy Me voy y me voy No hablo más contigo Claro que me voy Que yo no quiero problemas Porque llegó tu marido Tú eres mi amiga del alma Tú eres mi amiga fiel Yo soy un hombre sincero Y eso no lo va a entender No, no Me voy y me voy No hablo más contigo Que yo no quiero problemas Que yo no quiero problemas Porque llegó tu marido Sus problemas son sus problemas Y los míos son los míos Por eso me voy cantando Porque yo no quiero lío No, no Me voy y me voy No hablo más contigo Claro que sí Que yo no quiero problemas Porque llegó tu marido Deja, deja, deja que la gente diga Deja que la gente comente Vamos a seguir como amigos Hoy, mañana y siempre Y siempre Me voy y me voy No hablo más contigo No, no Que yo no quiero problemas Porque llegó tu marido ¿Y ahora qué? Escúchalo bien Nena Suena Suena Robó Adiós No hablo más contigo Su, su, su Marrero, tu marido No hablo más contigo 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 Ahora ten cuidado con tu marido No hablo más contigo Siempre ten presente que seré tu amigo Porque llegó tu marido Problema con él yo no quiero No hablo más contigo Porque mañana quisiera hablarte de nuevo Porque llegó tu marido No te pongas nerviosa muchacha desesperada No hablo más contigo Porque cuando vuelvas te subo la parada Porque llegó tu marido ¡Ada! ¿Y qué? ¿Y qué? No hablo más contigo No, no, que yo no hablo más Porque llegó tu marido Oye, porque llegó tu fatalidad No hablo más contigo ¡Adiós! Porque llegó tu marido ¡Sube! No hablo más contigo ¡Eh! ¡Ay! Porque llegó tu marido No hablo más contigo ¡Sube! 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 Porque llegó tu marido No hablo más contigo Porque llegó tu marido Yo hablo más contigo Porque llegó tu marido Porque llegó tu marido Yo hablo más contigo Porque llegó tu marido No hablas contigo